¿Puedes repetir lo del chi cuadrado cuando aceptan la hipótesis nula o cuando la rechazan? Me voy al chi cuadrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está la respuesta completa? Claro. Acá. Bueno, yo tengo mi hipótesis, mi hipótesis nula siempre va a decir qué proporciones teóricas yo espero o supongo que se ajusta a lo que estoy observando. Entonces, para el caso de una descendencia de F2, yo espero que tres cuartos de mis individuos tengan el fenotipo dominante, semillas amarillas para este ejemplo, y un cuarto semillas verdes. Cuento mis individuos, hago todos mis cálculos y estimo este valor de chi cuadrado que está en rojo. Ese es el chi cuadrado calculado. Yo este valor de chi cuadrado lo voy a comparar con el de la tabla. Si este valor que calculé es menor que el de la tabla, como en este ejemplo, no rechazo la hipótesis nula. Y digo, el chi cuadrado calculado es menor que el de la tabla, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que los valores observados en la descendencia F2 se ajustan a los valores teóricos de acuerdo a la ley de segregación. Se ajusta a los valores mendelianos esperados. Esa sería una respuesta correcta, o sea, no tienen que ser esas palabras exactamente, pero es la forma completa de dar la respuesta. Es decir, que aceptan esta hipótesis y que se cumple la hipótesis nula. Los valores observados se ajustan a los valores esperados según las leyes de Mendel. Si este valor en vez de ser 0.11 fuera, por ejemplo, 4, entonces en ese caso, si nuestro valor de chi cuadrado calculado es mayor que el de la tabla, tenemos que decir que rechazamos la hipótesis nula, que los valores fenotípicos observados no se ajustan a los valores teóricos esperados, y deberemos buscar alguna otra forma de explicar los resultados que hemos observado. Una de las formas de explicarlo es decir que no hemos tomado una población suficientemente grande como para que se vean todos los fenotipos esperados. Lo primero que podemos hacer es justificar haber tomado una muestra pequeña. Luego, si aumentando el tamaño de la muestra se mantiene ese rechazo de la hipótesis nula, entonces sí deberemos buscar otra explicación para nuestros resultados. Pero eso serían las conclusiones de un análisis de chi cuadrado. No alcanza solo con poner acepto la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula. Tengo que decir qué es lo que estoy aceptando. En este caso estoy aceptando que estos 416 individuos aparecen o se distribuyen de la manera en que espero que ocurra en una F2 de acuerdo a las leyes de Mendel. De estos 416 individuos, tres cuartos son amarillos y un cuarto es verde. ¿Se entendió? Hoy se nos lío. ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? Sí, Lore, tenía el micrófono apagado. ¿Se entendió? Acá están, dicen que sí, quedó claro. Los que preguntaron, quedó claro. Ok. Cada dos o tres filminas díganme algo para saber que todavía estoy conectada. Sí, yo apago el micrófono y me lo olvido. Así me sigo. Está bien. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. En el experimento que hizo Mendel para obtener la generación F1 cruzando dos individuos homocigotos dominantes, perdón, dos individuos homocigotos diferentes, uno recesivo y otro dominante. ¿Cómo acaso él no pudo haber cruzado esos dos individuos con esas, bueno, con sus características fenotípicas, una dominante y una recesiva, pero siendo uno de ellos heterocigoto? Puede haberle pasado, porque ningún sistema de reproducción es absoluto. Siempre una especie, aunque sea autógama, tiene su pequeño grado de hibridación. Pero, bueno, ¿qué pasó? La profe Ordóñez, que es la coordinadora de la asignatura, siempre dice que Mendel tuvo un excelente ayudante de campo. ¿Qué hizo Mendel? Eliminó todo aquello que no se ajustaba a lo que venía viendo en la mayoría de los descendientes. Nosotros, desde mañana y ya hasta que terminemos, vamos a ver, vamos a estudiar caracteres que se expresan con codominancia, vamos a ver caracteres ligados al sexo, vamos a hablar de caracteres que están ubicados sobre el mismo cromosoma. Todas esas cosas, Mendel las tuvo que haber visto en algún punto. Pero, ¿qué fue lo que hizo? No las tuvo en cuenta, se quedó solamente con los resultados que se ajustaban o que le permitían explicar los principios de esta manera en que los conocemos. No estuvo mal eso. No significa que falció información, ni mucho menos. Solo significa que se concentró en un único tipo de cruzamiento. Y estos cruzamientos o estas descendencias intermedias no las considero en sus cálculos. O sea, puede haber visto, fíjense que nosotros estamos viendo las cosas como de apartes, vamos viendo sectorizado, no vamos a ver todos los eventos juntos, porque es imposible analizarlo y sacar una conclusión si consideramos genes ligados al sexo, sobre el mismo cromosoma, con varias alternativas alélicas, sería imposible llegar a una conclusión. Entonces, todo aquello que se escapó de la mayoría de los resultados que venía obteniendo, como que no lo tuvo en cuenta para sus cálculos. Lo que no está mal, cuando uno hace un ensayo, trata de minimizar las fuentes de variación. Entonces, él se concentró en los cruzamientos que estaba seguro que era de dos líneas puras diferentes. Todo lo que no correspondía a esos cruzamientos no lo tuvo en cuenta en sus cálculos. Lo cual no estuvo mal. ¿Por qué? Porque él venía viendo ya en su jardín que dentro de cada línea de arveja las características se mantenían constantes. O sea, él veía que el canterito que tenía las arvejas rojas, las flores rojas, respondían a una serie de características y que se mantenían esas características. Y el canterito del lado con las flores blancas mantenían sus características. Entonces, tuvo cuidado en eso cuando hizo sus cruzamientos. ¿Qué es lo que se hace cuando uno hace un ensayo a campo? Trata de minimizar la fuente de variación para poder sacar una conclusión limpia. Pero es posible que haya visto de todo. Eso sí. Claro, fue el resultado que se observó más. Él se concentró en seguir esta línea de resultados. ¿Sí? Lo cual, a partir de ahí, sentamos las bases y podemos estudiar diferentes patrones de herencia. Ahora, sabiendo esto, cómo funciona, podemos estudiar lo que sigue. Si hubiera considerado todo junto, sería como una ensalada de cosas y no podríamos distinguir nada en concreto. Entonces, tomó estos ensayos, con estos resultados, se establecieron los principios vendelianos para una situación particular y conociendo esta situación, podemos ahora hacer inferencias sobre otras situaciones diferentes. que es lo que vamos a ver en lo que nos queda de materia. Ok, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta más sobre esta parte, chicos? Porque si no, continúa con la siguiente, que es un poco más complicado. No, pero a partir de hoy ya empezamos con la parte divertida de la materia. A ver. Seguimos. Sigo. Vuelvo a compartirles la pantalla. Cada dos o tres diapos, pregunten algo para saber que sigo conectada. Sí. ¿Lore? Sí. Acá estoy. ¿Lore? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. No, no te escucho por ahí. ¿Se escucha? Por ahí se... Corta. Sí, se escucha bien. Se escucho, profe, se escucho bien. Se escucha bien. Bueno, díganme algo cada dos o tres diapos, así sé que me están escuchando. Hoy viene, no sé, estará el día nublado que tiene la conexión media. ¿Lore? ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Se ve? Sí, estás ahí. No estoy viendo la presión. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Ahora vamos a ver la ley de recombinación independiente, que es la tercera ley de Mende. Seguimos dentro de la unidad de transmisión del material hereditario, herencia nuclear, caracteres cualitativos, y además vamos a hablar de recombinación. Bueno, vamos a tocar un poco de la unidad 2, donde hablamos de variabilidad del material hereditario y cambios evolutivos. En esta unidad 2, si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos todo el bloque de mutaciones numéricas, estructurales y génicas. Esos procesos originaban variabilidad. Ahora, el proceso de recombinación que vamos a ver ahora, lo que hace es aumentar la variabilidad generada por mutación, generando diferentes combinaciones de los genes y de los alelos que tenemos. Es como si tuviéramos un gran mazo de cartas, lo mezclamos y en cada mano damos cartas distintas. Bueno, estoy repasando lo que ya vimos, que habíamos hablado de los genotipos, que teníamos los homocigotas dominantes, los homocigotas recesivos, los heterocigotas. Vimos también que homocigotas dominantes y heterocigotas muestran el fenotipo dominante, mientras que el homocigotas recesivos tiene el fenotipo recesivo. Repasando rápido los cruzamientos que vimos recién, cruzábamos dos líneas puras diferentes, obteníamos nuestra F1, esas líneas puras diferentes me daban origen a una generación heterocigota, donde todos los individuos F1 muestran el fenotipo dominante y fenotípicamente son iguales. Eso significa ley de uniformidad. Todos estos individuos F1 son altos, todos por igual. En la F2 veíamos que segregaban los fenotipos y también los genotipos. Al cruzar dos individuos F1 o al autofecundar dos individuos F1, en la F2 me aparecen plantas altas y plantas bajas en proporción, tres cuartos, un cuarto, y los genotipos segregaban. Un cuarto homocigota dominante, dos cuartos de heterocigota y un cuarto homocigota recesivo. Ahí definimos el principio de segregación. ¿Hasta acá se acuerdan? Sí, sí. Perfecto. Habíamos dicho que al cruzar en la meiosis de este individuo heterocigota lo que ocurría era que en ANA fase 1 los alelos distintos de ese gen migraban a polos diferentes originando dos clases de gametas. Las gametas que llevaban el alelo dominante y las gametas que llevaban el alelo recesivo. Así, en la F2 aparecían dos fenotipos, los altos y los bajos, en proporción, tres cuartos, un cuarto, y tres genotipos, los homocigotas dominantes, los heterocigotas y los homocigotas recesivos. Y bueno, y vimos cómo analizábamos si nuestros resultados de campo se ajustaban o no a los valores teóricos esperados. ¿Qué ocurre cuando consideramos simultáneamente dos caracteres o más? Vamos a empezar por la situación más sencilla, considerando dos caracteres al mismo tiempo. el mismo Mendel fue el que, curioso de saber qué pasaba si tomaba dos variables diferentes, hizo de nuevo todos los cruzamientos, pero en lugar de considerar de manera individual el color de la semilla por un lado y la textura de la semilla por otro, las consideró al mismo tiempo. Dijo, vamos a ver qué pasa con las descendencias, tomando al mismo tiempo la textura y el color de las semillas. Volvió a hacer lo mismo, dirigir los cruzamientos, hizo todos los cruzamientos recíprocos para descartar que hubiera efecto, que hubiera influencia por parte de los padres y ahora que ya conocemos cómo se hacen estos cruzamientos los vamos a definir en términos de genotipos. Cruzó, líneas homocigotas para los dos genes, en este caso homocigotas dominantes de semilla lisa y amarilla por homocigotas recesivos de semilla rugosa y verde. En las gametas de estos individuos ahora tenemos que considerar no solamente el alelo que me da el color sino también el que determina la textura. en las gametas de los individuos lisos y amarillos tengo un alelo que determina la textura y tengo un alelo que determina el color. Siendo homocigota va a llevar una R grande y una I grande. El homocigota recesivo va a llevar una R chica y una I chica. y en la F1 que obtenemos los individuos van a ser amarillos y lisos heterocigota para los dos genes que estamos considerando. Les pregunto ¿se cumplen hasta acá la ley de uniformidad que vimos recién? Sí se cumple ¿qué decía esa ley? Que la F1 va a tener el fenotipo dominante y va a ser heterocigota esa F1 es heterocigota para los dos genes que estamos considerando y es lisa como el padre dominante y amarilla como el padre dominante. Hasta acá se cumple la primera ley. Vamos a ver qué pasa en la F2 Cuando autofecundó esos individuos F1 o sea esos individuos heterocigotas de semillas lisas y amarillas los autofecundó. Esos individuos formaron gametas masculinas y femeninas y en la descendencia aparecieron cuatro femeninas fenotipos aparecieron las semillas amarillas y lisas los dos fenotipos dominantes aparecieron las semillas verdes y rugosas los dos fenotipos recesivos y aparecieron además semillas lisas pero de color verde y semillas rugosas pero de color amarillo. las proporciones fueron de 9 16 3 16 3 16 y 1 16 les pregunto ¿se cumplió acá la segunda ley de Mendel que nos dice que los alelos se separan y combinan al azar? sí se cumplió acá tengo en el cuadrito si me fijo los homocigotas me voy a quedar en estos cuatro de acá arriba tengo los homocigotas redondos y amarillos y acá tengo heterocigotas amarillos también y los homocigotas y verdes se cumplió la ley de segregación para cada uno de esos caracteres me aparecieron amarillas y verdes me aparecieron lisas y rugosas se cumple la primera y segunda ley vamos a ver que nos dice la tercera